Está claro que se están buscando alternativas para dar más respuestas desde el punto de vista del sistema sanitario que como decíamos está en tensión, está trabajando al límite. La posibilidad de un hospital de campaña frente al hospital Cushen en dependencias del distrito es una alternativa que está evaluando el gobierno y el equipo de salud en estos momentos. La pregunta es en qué instancia de esta segunda ola estamos y qué podemos esperar para los próximos 15 días. Gracias. Tiene la gentileza de atendernos el doctor Martín Maillio que ya está allí para esta entrevista. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estos minutos. Buenas tardes. Un gran placer, Andrea. Bien. El interrogante quedó planteado. ¿En qué instancia estamos, en qué estadio estamos de esta segunda ola de contagios y qué podemos esperar para las próximas dos semanas, por ejemplo? Estamos en una etapa de incremento de síntomas muy importante, digamos. Realmente estamos viendo tanto las consultas como la cantidad de pacientes que se comunican y que son seguidos por los sistemas públicos de seguimiento de pacientes con COVID. La cantidad de gente que está en aislamiento actualmente ha aumentado y sigue aumentando en las últimas semanas. Ha sido significativo, por lo menos en los reportes que tenemos, en lo que ha pasado en los últimos 7 días, perdón, en los últimos 14 días con respecto al incremento de casos. Y eso es obviamente lo que se ve tanto en las guardias específicas de COVID como también en los lugares de internación. Doctor, esta situación que está relacionada claramente con un ascenso repentino en la cantidad de casos, lo hemos visto en las estadísticas que compartimos aquí en el noticiero, es muy llamativo cómo subieron la cantidad de contagios en 15 días en la ciudad de Santa Fe y en la provincia de Santa Fe. ¿Usted entiende que esta situación demanda una toma de decisiones de parte del gobierno provincial en relación a las restricciones de manera inmediata, de manera urgente? Yo creo que sí. En primer lugar, hay que decir que es un incremento esperado. Nosotros veníamos charlándolo justamente con ustedes, que esto es una realidad que se avecinaba con los primeros cambios de clima y los primeros días fríos, porque la progresión estimada era esa de casos. Más allá, porque nosotros siempre estamos viviendo con esta pandemia lo que sucede en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y luego se traslada hacia el interior. Por lo tanto, esto no es algo que nos sorprenda a nosotros, porque lo venimos manejando desde hace tiempo, y sabíamos que iba tarde o temprano y íbamos a llegar a un nivel de contagios, de pacientes enfermos y de pacientes internados muy superior a lo que manejábamos hace un mes atrás. Y eso fue lo que nos empezó, digamos, a alarmar a todo el sistema de salud, y que obviamente tiene implícito la necesidad de anticiparse para poder contener esto que hoy está creciendo. Por lo tanto, medidas preventivas son necesarias, como lo hablamos siempre, pero por otro lado, medidas reactivas justamente para poder actuar en consonancia de prevenir desbordes, fundamentalmente, que es lo que nosotros, y creo que toda la población y el sistema de salud no quiere tener. Actuar a tiempo para evitar llegar a un momento donde se empiece a complicar la atención de los pacientes en sentido cierto, real. Bien, ¿cuál es la diferencia, doctor, entre lo que fue la primera ola con el pico de contagios que tuvimos en Santa Fe Ciudad y lo que está pasando ahora, o lo que puede pasar, como usted lo decía, en los próximos 10 días? Nosotros estamos enfrentándonos, a diferencia de lo que fue el año pasado, a la presencia de mayor cantidad de gente enferma en edades jóvenes, con internaciones en pacientes con edades jóvenes, como lo dijo la ministra, y como dijo el Secretario de Salud, eso es real. Llama la atención y sorprende tener que ver personas de menos de 30 años internadas por neumonía por COVID, y la, digamos, la amplia capacidad de contagio que tiene esta etapa, donde estamos viendo que también por cuestiones sociales, y eso no hay que dejar de decirlo, estamos con grupos muy grandes de contagiados y con progresión muy rápida de la enfermedad, personas que en muy poco tiempo se enferman de manera grave. Entonces, la cuestión es que no nos estamos enfrentando a una nueva enfermedad, sino que estamos enfrentándonos a una nueva forma de presentación o de afectación social de la enfermedad, o sea, del impacto que tiene la enfermedad sobre una sociedad que, a diferencia del año pasado, se cuida mucho menos en este momento. Y eso hace que tengamos más contagios, que tengamos más trabajo a nivel del servicio público, del servicio privado, del servicio de salud en general, y que obviamente nos pongan en una situación de problema o de riesgo potencial próximo. No estamos hablando de dos o tres meses, sino que estamos hablando de que en las próximas dos semanas podemos tener problemas serios en cuanto a la atención de internación, como lo viene diciendo todas las autoridades sanitarias, pero es lo que palpamos nosotros en la atención de todos los días. Doctor, usted mencionaba medidas reactivas como necesarias. ¿Cuáles deberían ser puntualmente esas medidas reactivas para aliviar el sistema de salud? El incremento de las camas para atención de pacientes graves, la disponibilidad de los centros de atención de pacientes leves para evitar los contagios intrafamiliares o de grupo, como teníamos antes y hoy no tenemos en los lados, y por supuesto disponer también de equipos de tratamiento, o sea, en ambulatorio, en otros ámbitos también, o sea, aumentar la capacidad de reacción y de contención del sistema de salud. Existen opciones como las que estaba comentando el doctor Poletti, como estaba contando el gobernador, que creo que son opciones que son válidas todas, pero tenemos que congeniar no solamente la disponibilidad de los recursos técnicos, sino la disponibilidad de recursos humanos. No nos olvidemos que la cantidad de médicos, de personal de enfermería, de personales técnicos, sigue siendo el mismo, y que venimos con un año de trabajo largo y con un nivel de fatiga importante, por lo tanto no es solamente poner una tienda de campaña, que estaría muy bueno, sino que a lo que vamos es también dotarlo del personal entrenado, de poder darle los elementos de trabajo necesarios, y por supuesto, todo eso ayuda desde ya, pero considerado de una forma planificada. Lo que nosotros vemos de la atención, es un poco decir, queremos tener ideas claras, planificadas, estructuradas, sabiendo dónde vamos a ir cada uno para poder colaborar, y dónde podemos dar nuestro mejor trabajo para la sociedad. Doctor, los avances que se han registrado en materia de investigación respecto del tratamiento de las patologías derivadas del COVID, con distintos fármacos, distintos, incluso con cóctel de fármacos, como efectivamente se está haciendo de manera experimental, tenemos entendido en Santa Fe, están trayendo a esta segunda ola, por lo menos menor cantidad de días de internación a los pacientes, y un poco de alivio en los casos más graves, o esto todavía no se está verificando en terreno, en consultorio, en las internaciones, en los servicios críticos. Entonces, existen en nuestra ciudad, digamos, tratamientos nuevos, innovadores, experimentales, que nos ayudan a acortar el tiempo y nos ayudan también a mejorar la mortalidad que tiene esta enfermedad. Recordemos que cada paciente que ingresa a terapia intensiva tiene chances, altas chances de que les vaya mal en esa estancia en terapia intensiva. Por lo tanto, lo que se está haciendo en muchos lados es tratar de evitar que el paciente pase a terapia intensiva o de ayudarlo a sobrepasar esa situación. Por suerte, se están viendo avances gigantescos en cuanto a la respuesta de los pacientes, pero todavía necesitamos más tiempo, más pacientes, y por supuesto la posibilidad de tratar a más cantidad de gente para poder sacar conclusiones firmes. Pero sí lo que te puedo decir es que de los actualmente tratados que hay, por lo menos en un estudio que estoy participando, que son 10 pacientes, gracias a Dios, hasta el momento hemos tenido solamente una sola pérdida de un paciente que estaba muy crítico. Pero el resto de los pacientes, gracias a Dios, han salido adelante, y eso es muy alentador, pensando que en algunos lugares tenemos mortalidad de un 70%. Bien, doctor, le agradecemos mucho el contacto, haber hablado con nosotros, que tenga buen día. Muy buen día para ustedes, para la audiencia, y a seguir cuidándonos. Gracias, sí, sí, por supuesto, ese es el mensaje fundamental, ¿no?